Rafael Alonso, presidente de Airbus para América Latina, recalcó en entrevista para Notimex que el mercado mexicano en tema de aviación civil es uno de los más importantes para dicha empresa. Para nosotros el mercado mexicano es un mercado importantísimo, es el segundo mercado más importante para Airbus en América Latina después de Brasil y la presencia nuestra es muy seria. De las cuatro compañías aéreas, tres son grandes clientes y operadores nuestros, prácticamente el 80% del mercado mexicano es un mercado de Airbus. La compra de aviones para pasajeros ha ido en alza gracias al crecimiento de los viajes low cost, donde un vuelo puede ser tan económico como un boleto para un viaje en autobús. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno que es necesario también para el desarrollo de la aviación y es un fenómeno que está dando un servicio a unas personas que actualmente no volaban. En América Latina, México es un pionero en los viajes económicos junto con Brasil. En la actualidad, más países han adoptado este modelo, acción que ha acelerado el crecimiento de unidades en el espacio aéreo. Hasta hace pocos años las únicas low cost que había eran realmente en México y eran en Brasil. Actualmente tenemos prácticamente low cost en todos los países de América Latina y están creciendo, son las compañías que más están creciendo. Según las proyecciones, para satisfacer la demanda se necesitarán unos 35.000 aviones nuevos en el mundo en los próximos 20 años, lo que obedece en gran medida a la consolidación del modelo low cost que le permitió volar a personas que antes no lo hacían. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.